Recuerde que durante este fin de semana usted va a poder apreciar la competencia de veleros que arrancó en el día de hoy y tuvimos la oportunidad de estar de cuerpo presente en ese lugar. Para mañana sábado el cielo comenzará a nublarse posterior a las 6 de la tarde. Durante el día y en horas del mediodía usted va a poder disfrutar de cielos parcialmente nublados, pero de lo que sí se tiene que preocupar es de los altos índices de temperatura, los cuales van a estar posterior a las 9 de la mañana por encima de los 95 grados. Es decir, una vez que usted salga de casa va a sentir esa sensación de calor por encima de los 3 dígitos posterior al mediodía. Una de la tarde, 101 grados de temperatura usted estará sintiendo. Así que hidrate bien su cuerpo tomando abundante agua. El pronóstico marítimo para mañana las temperaturas nuevamente estarán cerca de los 90 grados hacia la porción marítima, altos índices de radiación ultravioleta y afortunadamente no tenemos peligros por corrientes de resaca. El resumen para los próximos días. El cielo va a nublarse, pero a finales de esta semana las temperaturas continuarán en el rango de lo normal para esta época del año, pero la sensación esa va a continuar elevada. Regresan las tormentas para el fin de semana, para ser exactos, el domingo. Vamos a tener la oportunidad de cielos nublados cuando ya empiece a amanecer el domingo. Hoy en horas de la tarde, actividad de algunos aguaceros con descargas eléctricas en refugio, también en álices. Noten cómo la lluvia va a abarcar gran parte de nuestra ciudad aquí en Corpus Christi a partir de las 4 de la tarde. Y vamos a continuar viendo esos episodios de lluvia durante el inicio de la próxima semana, el lunes, durante el amanecer y en horas del mediodía. También tendremos algunas tormentas a través de nuestros condados. Lluvia que continuará para el resto de la próxima semana. Los acumulados entre hoy hasta finales de esta semana, me refiero al domingo, no van a ser muchos, la verdad. Pero ya a mediados de la próxima semana, cuando contemos con un pronóstico a largo plazo, como son los próximos 5 días, ahí sí vamos a tener más de una pulgada de acumulación de lluvia aquí en la ciudad de Corpus Christi. Estaremos muy al pendiente de la posibilidad de inundaciones. Pronóstico seco para el día de mañana. A partir del domingo regresan las lluvias y noten ese pronóstico, domingo, lunes y martes, donde se está repitiendo los acumulados de lluvia que pueden estar entre media a una pulgada de acumulación. Afortunadamente en el trópico no tenemos de qué preocuparnos. Teníamos un área de perturbación a un 40% de probabilidad en el día de ayer. Ya ha disminuido a tan solo un 10%, por lo tanto ese sistema va a debilitarse en los próximos días. Sí, un ambiente muy favorable aquí en nuestra porción costera, donde disfrutamos de cielos parcialmente nublados. Pero eso sí, sensación de calor por encima de los tres dígitos en horas de la tarde. Regresan las lluvias a partir de la próxima semana. Eso téngalo en cuenta porque el paraguas lo va a necesitar, sobre todo cuando vaya camino al trabajo o de regreso a su casa.